El cine es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. Es la forma en que las sociedades narran sus historias, problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a nivel personal o colectivo. Durante el siglo XX, las obras cinematográficas que tomaron como referencia a Chiapas, aunque limitadas, fueron significativas. Películas como Al son de la marimba, filmada en 1940 y protagonizada por Fernando Soler y Sara García, y en la que actuaría además la única actriz chiapaneca destacada del cine de oro mexicano, Amana del Llano, mostraban un conjunto de características costumbristas que sirvieron de testimonio de una época. Capullito de Alelí, de 1944, dirigida y protagonizada por Fernando Soler, mostró el contraste de personajes que provienen de un mundo distinto, primitivo y desconcertante, que contrastó la vertiginosa vida de las ciudades que habían roto hacía tiempo con sus tradiciones en aras de la modernidad. En esa época también, se filmó en Chiapas la película Rincón Brujo, en 1949, protagonizada por la actriz Gloria Marín, con Víctor Junco, Armando Silvestre y Dago Roberto Rodríguez. En esta película, se exploraron temas de la Revolución Mexicana en un contexto local. El Ceniciento, de 1951, catalogada como una de las mejores películas protagonizadas por el pachuco de oro, Tintán Valdés, es de las pocas comedias que tuvieron como trasfondo a Chiapas, dando pinceladas de la cultura local a través de su música y costumbres, materiales que sirvieron para posicionar en el imaginario colectivo de un país que tenía en su orografía su principal atenuante para proyectar al estado de Chiapas y al sureste mexicano. Películas con temáticas indígenas tuvieron una repercusión en la imagen que se proyectó de Chiapas durante el último tercio del siglo XX, con films como Chico Hacén, dirigida por Rafael Valedón, en donde se ficcionaliza la construcción de la presa hidroeléctrica, aprovechando elementos de la cultura local como la presencia de la civilización maya. Además, Balum Canan, de 1976, dirigida por Benito Alarraqui y basado en la obra homónima de Rosario Castellanos, quien junto a Oficio de Tinieblas de 1978, dirigida por Archivaldo Burns, es la escritora chiapaneca con más adaptaciones al cine nacional. Este último director realizó previamente la adaptación al cine de otra obra literaria, de Ricardo Pozas, Juan Pérez Solote, en 1973, en San Juan Chamula, que por mucho es la localidad más socorrida para crear películas de ficción en Chiapas. Los dramas históricos han sido utilizados para crear películas con un trasfondo de denuncia social, como Cascabel, de 1976, dirigida por Raúl Araiza, en donde se muestran las políticas indigenistas del régimen y las condiciones reales de supervivencia precaria de los macandones y chamulas. En ese tenor, la película Chamula, Tierra de Sangre, de 1991, dirigida por Francisco del Toro y protagonizada por Jorge Reynoso y Miguel Ángel Rodríguez, retrata la violencia religiosa en la entidad en el último cuarto del siglo pasado. El siglo XXI ha explotado a Chiapas, con cortos animados como Santo Golpe, dirigida por Dominique Jornal, y que ilustra a niños de una comunidad en Isinacantán como protagonistas del film, y películas con presupuesto del Estado, como Chiapas, Corazón del Café, drama histórico dirigido por Alejandro González Parilla. La película La Jaula de Oro, de 2013, de Diego Quemada, en la que explotó temas actuales de migración y pobreza. Sin embargo, una nueva generación de directores se ha rompido con su creatividad de ingenio en este escenario, con creadores como Saúl Caca, Diego Amando y María Sofó, que dan cuenta de un tipo de cine hecho en Chiapas que está revolucionando los procesos creativos, atrayendo cada vez más a jóvenes valores que se interesan en las temáticas locales para tocar aspectos de la vida que propenden a todos. Para mí el cine, ahorita, en este preciso momento, tiene como, en mi experiencia, como dos variantes distintas. Una que me emociona más, que es la racional, y otra que tiene un camino un tanto más pasional. En el asunto pasional, digamos que se puede jugar como con cierto erotismo, pero construyendo como cuerpos, como un cuerpo catedral muy extraño. Hay cuerpos deliciosos, hay otros cuerpos extraños, monstruosos, pero creo que ese cuerpo pasional se construye a través del razonamiento y que no hay otra forma. Cuando uno empieza en el cine, tiende a querer entrar a territorios que ya están conquistados. Pienso mucho en el de los festivales de cine, el de los financiamientos estatales. Entonces, lo que se va formando ahí es una escuela de obediencia sistemática a la gente que está en el poder o está dentro de las organizaciones o de los grupos preestablecidos y que señalan, digamos, la dinámica y el lenguaje a utilizarse con relación al cine. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que hacer todo nuevo cineasta, un joven que se está formando, es crear su propio territorio. Y la única manera de crear ese territorio es formando... Bueno, la única forma de crear ese territorio es a través de la razón. Y entonces, pues hay que ser bastante críticos, bastante incisivos y bastante lectores. Y creo que eso es lo que falta en el cine, que hay muy pocos lectores. Recientemente veo el último libro que publicó. Gilles Deleuze hizo dos libros sobre cine, pero Cactus ha estado publicando los cursos que salieron alrededor. Y ahí menciona Deleuze una cosa muy importante, que es importante para la filosofía. Y yo creo que es importante en relación al cine, en el sentido de tratar de crear todo un cosmos racional, en donde la posibilidad de crear esos monstruos pasionales y cuerpos eróticos sea posible. Quiero decir, sin ser demasiado complejo, un poco lo que hace la filosofía Leymes. Es decir, cómo nosotros podemos crear ese mundo más allá del cine, pero para eso necesitamos salir del cine y desde allá tener toda una pared racional que no son metáforas, que son órdenes directas y racionales que incidan, pero eso es lo que pienso yo del cine. Creo que es un ejercicio de pensamiento más que un ejercicio narrativo. Y ese pensamiento se debe plantear desde la posición de la cámara y desde la puesta en escena, que es como donde se crea esa conciencia fílmica o ese narrador que ve a través de la cámara. No sé cómo definirlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De dinero no, dinero siempre está muy mal. Yo vivo de otras cosas siempre y las películas las termino pagando yo. En Chiapas no ha habido prácticamente apoyo nunca. Lo solicité en algún momento. Alguna vez sí hubo gente que me apoyó para algunas cosas en el Consejo Estatal de las Artes. Tuve un PECDA, pero esa es una de las peores becas que he visto en mi vida. Esta frase también la saco del libro. Pero es que hay que convertir como los obstáculos en ventajas y no tener dinero a veces es una ventaja. Yo lo veo porque yo siempre, bueno, cuando uno quiere contar una historia de manera convencional, de manera, pienso en una escena de un asalto a un banco, a un restaurante, siempre piensa con la hoja llena, siempre piensa como se han asaltado mil veces los bancos en mil quinientas películas, que generalmente son películas de muy alto presupuesto. Eso es lo que exige cuando no tienes dinero pues es un poquito más de creatividad. La primera luz y la última son y siempre han sido la misma luz. Un golpe luminoso contra las otras, un golpe. Al principio fue la herida y solo entonces, solamente entonces la creación. Y como consecuencia la caída, insisto, somos y siempre hemos sido la misma luz. El instante preciso anterior al contacto contra el suelo. El primer ángel cayó de las alturas, cayó desde una nube dorada, acarició su grito en la penosa, y dio de griega. La oscuridad, dijo, hay una esquina en la tierra, la esquina que llena, y dijo, hace falta de protección, oiberal. La circuna se hace falta. Gracias por ver el video 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 Bueno yo te lo digo así bastante profundamente Porque siento que al final se resuelve En una plática de escritorio Entre amigos Incluso en los festivales también Pero ya estoy Ya estoy tratando de terminar Mi nueva película Que es que es bastante complicada Yo solo me meto en líos Pero vamos a empezar apenas Ya tengo grabado unas escenas Pero lamento que no hayan funcionado Vamos a volver a otra vez A empezar Y ahora si ya Constante Hay que ponerse a hacer Cosas Pero sobre todo Hay que tener mucha pasión Hay que encontrar Hay que encontrar el sabor Al asunto Meramente cinematográfico Eso es lo que te hace hacer En mi caso Largometraje es ficción Y no poder parar Es como Lo siento a veces Como una adicción Va llegando cierto momento Y necesito Ya tengo un proyecto Por ejemplo Que tardé en escribir Te digo Casi tres años Que es un guión cinematográfico Que ahora será una novela El problema de ese guión cinematográfico Siempre fue en saber Que Que iba a ser muy complicado Financiarlo De hecho Pienso financiarlo Pero va a ser muy complicado Porque es mucho dinero Lo que necesito He hablado ya con productores Y productores muy fuertes Muy importantes Y aún así No veo yo luz Con ese Con ese proyecto A través de las instancias Financiadoras del Estado Entonces me desespero No puedo estar esperando Diez años Para hacer esa película Entonces salgo Y hago otra cosa Y ahorita estoy En ese justo momento Ya en donde De repente me marea No me importa ya El asunto de los festivales Ni el asunto de De si con esto Voy a ganar dinero Si necesito más Si no Simplemente salgo Le hablo a medio mundo Y lo vamos a hacer Y hay otros canales De distribución Para que no sea tan Tan insatisfactorio El camino Que tenga algunos Algunos Este Beneficios Este Que te Que alimenten Un poco el alma Por ejemplo Un anterior Un anterior Se pirateó Se pirateó Mucho En internet Y no sabes Lo maravilloso Que fue Porque a partir de ahí Me han invitado A un par de universidades Me han Este Incluso gente Que me escribe Porque quiere hacer La tesis De la película Si yo me hubiera quedado En el sistema De festivales Y el sistema Estúpido Este Hubiera Hubiera Pasado Como pasó Como suelen pasar Las películas Desapercibidas Completamente Nada más Dos personas Te quedan Te dan la mano Te saludan Te dicen dos Tres frases Bonitas Este Porque el cine Es un asunto De clase No es un asunto De De creatividad Eso hay que reconocer La gente rica La que pueda acceder A esos caminos Entonces Hay que crear Nuevos territorios Y hay que insistir Frecuentemente En este En seguir haciendo En no dejar de hacer Hacer Las mayores locuras Posibles Ponerse a leer Este No respetar la norma Y tratar de crear A como del lugar Y si es largometraje Ficción Perfecto Y si no se quieren Suscribir al largometraje Ficción Que sea documental O que sea un Megalargometraje Documental De 20 horas Lo que sean Videos de youtube Pequeños Pero este Pero no se puede Parar de hacer Y es una necesidad No es un asunto De obligarse Entonces Si alguien lo siente Alguien cree que puede Y Y es así Porque te digo Es una experiencia Placentera Bueno yo lo siento así Es una cosa Como que te supera No sé si es tanto Un placer Pero Pero en el En el En el momento Pues me siento bien El cine hecho en Chiapas Tiene como característica Principal La exploración De sus propias raíces Para mostrarlas al mundo Como parte sincrética De un pensamiento Rico en símbolos Que las nuevas generaciones Se encargan de De cantar ante el mundo En este universo Los nuevos talentos Tienen algo que decir Lo mejor Está por venir Por la conciencia De la necesidad De servir Un año De un pensamiento